Nuestros hermanos, ellos ya viniendo aquí, ya cuando se juntan conmigo, ellos ya se olvidan que son de la tercera edad. Entonces yo ya dejo de cantar la música, la música viejita, y les saco de las que van saliendo del tomado. Hay unas que son difíciles las letras, porque la música ya ahora no es como la de antes. La de antes es la facilita de las letras. Les digo que era difícil.